Lo que yo más amo en mi trabajo en el mar, como cualquier pescador, es el salir a pescar y tener una buena pesca. Salir a pescar y disfrutar del mar, son cosas maravillosas que amo. Uno de los mayores desafíos a que se enfrenta la pesca, y yo como pescador, es que cada día, cada año, la pesca se vuelve más difícil. Antes salía cerca para agarrar una X cantidad, ahora tengo que ir mucho más largo para agarrar esa misma cantidad de pescado. De muchas maneras, se ha visto afectada, ha sido una nueva etapa. Y una de las cosas que más me ha afectado es que, bueno, el mar siempre ha estado ahí, la pesca siempre está ahí. Pero cuando voy a Punta Arenas a vender ese producto, me hallo porque muchas pescaderías ya cerraron. Cuando entregaba anteriormente mi producto ya están cerradas. Las pescaderías que me hallo abiertas reciben el producto a un precio mucho menor. Y eso es uno de los problemas que tenemos.